¿Cómo viven otras deportistas? Hoy voy a pasar 24 horas con una deportista que también compite en el agua. Ella nada y lucha por marcar goles. Yo, en cambio, en el agua bailo. Ella es una de las mejores waterpolistas de Europa. Y como yo, también fue medalla de plata en Londres 2012. Hoy tengo muchas ganas de descubrir qué cosas me sincronizan con Maika García. ¡Maika! ¡Qué apetecible, ¿eh? Entrenar ahora. Ya te digo, hace un fresquito. ¡Jolines! ¡Qué recuerdos, eh! Piscina de fuera hace tropo cientos mil años. Sí, sí, sí. ¿Qué tal todo? Bien, ¿tú? Bien, muy contenta de verte. Hacía mucho que no nos veíamos. ¿Cuánto hace de él, Kar? Media vida. Media vida, juntas en el cole, pasándome los apuntes. Copiándonos unas de otras. Esto no se dice. ¡Qué fuerte, tío! Sí, sí, sí. Voy a coger la gomita. ¿Qué? ¿Cómo quieres estirar? ¿O calentamos un poco primero? Un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Hombros, ¿no? Oye, ¿cómo empezaste al waterpolo tú? Empecé con la natación primero, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué habrías sido? ¿Velocista o fondo? No lo tengo claro, porque era muy pequeña todavía, pero se me daba bien el tema de, bueno, estilos, o sea, hacer mariposas. Y después, pues mira, por ver a mi hermano, que tiene un año más que yo, viéndolo jugar al waterpolo, pues me daba muchísima envidia y dije, yo quiero, yo quiero hacer waterpolo, me gusta esto de hacer equipo y jugar a la pelota. Es que mola el deporte de equipo, ¿eh? Cambia un montón. Cambia muchísimo. Sí. Entonces, vieron que tenía posibilidades de llegar a algo si me esforzaba y mira, me centré, me dieron la beca para entrar al car, bueno, y ya. ¿Pero y por qué voy ya? Por cualidades físicas. Por desatura. Sí, totalmente. Claro, claro. Suelen buscar a gente grande dentro del estándar, hay alguna que es pequeña que te parece, pero al final es muy hábil, ¿no? Y eso también es un poco... Y además sois las que os lleváis todos los golpes más heavy, ¿no? Sí. O sea, es la posición más dura, al final es donde hay más contacto, más lucha, más fuerza. Claro, claro. Estoy muy agradecida, la verdad que no me arrepiento de nada, de haber sacrificado, y tú lo sabes, gran parte de nuestra vida ahora mismo por el deporte. Sí, sí. Y yo me siento súper agradecida. Mike es campeona del mundo, de Europa y subcampeona olímpica. Ha jugado siempre en el Club Natación Sabadell. Ha ganado 5 Copas de Europa, 3 Supercopas de Europa, 14 Ligas, 14 Copas de la Reina y 11 Supercopas de España. Ha sido distinguida con la medalla de plata y de bronce al mérito deportivo. En 21 ocasiones ha sido elegida como la jugadora más valiosa de la competición. Ha sido la máxima goleadora en la liga en dos ocasiones. Ha participado en dos Juegos Olímpicos y aspira al oro en Tokio 2020. ¿Te ganas la vida profesionalmente con el waterpolo? Sí, por suerte, sí. Llevamos unos años trabajando, bueno, eso, el darnos valor un poco dentro del deporte y más del femenino, el waterpolo. Y con el paso de los años yo tengo la suerte de decir que sí, que he podido mejorar, pues eso, el tema de vivir del waterpolo. Sí, sí. Profesionalmente a dedicarte únicamente al waterpolo. Pues eso. Y entonces tú no haces nada más o tienes otras cosas. Creo que no puedo con una mano. Cógela con dos. Bueno, tengo más cosas. Ya estudié, bueno, estudié publicidad de relaciones públicas, licenciada en publicidad. Que yo todavía estoy estudiando. O sea, algún día voy a acabar la carrera entre la maternidad, los diseños de bañadores. Bueno, pero tú tienes mucho trabajo y ya sabes, eres muy emprendedora en este tema. ¿Te has planteado la maternidad con el deporte? Porque antes me has tirado una puñita y digo, bueno, que el año que viene vamos a Maika, que va con un niño y va a ser amigo de Kai. No lo sé, no lo sé. O sea, siempre te digo, claro, que quiero ser madre, ¿eh? Sí. Pero no sé cuándo va a ser el momento oportuno. Pero, ¿lo habrías hecho si no estuvieras compitiendo? Sí, yo creo que sí hubiese sido madre ya. Pero bueno, tampoco sabemos la vida personal que hubiese tenido en ese momento, ¿no? Ya, pero es una de las dificultades del deporte de élite. Exacto, que tampoco sabes cuándo es el buen momento. Sí, lo de montar la peluquería fue un poco por plan B, por... Sí, porque dices, al final, ¿de qué quiero vivir? O sea, ahora vivo del water polo, que es lo que me apasiona y lo que me gusta, pero, quién sabe, el día de mañana, qué será de mí, ¿sabes? Si estaré en relación al deporte. A ti no te pasa que es como, es que solo he hecho esto en mi vida, ¿no? Vale, sí, hemos estudiado, tal, que obviamente estamos preparadas porque creo que el deporte, los valores que tiene el deporte, te prepara para lo que fuera. O sea, si yo fuera una empresaria, ficharía a una deportista, seguro, por los valores que tiene. Bueno, en mi caso sí, pero hemos seguido deportivamente nuestra carrera, pero a la vez yo no he dejado de estudiar tampoco. Ha sido como, tampoco voy a dejar los estudios porque cuando termine el deporte quiero ser alguien también, ¿no? No seré Maica la waterpolista, no sé, quiero ser pues Maica, otra Maica, ¿sabes? La empresaria o Maica tal. ¿Y por qué crees que las niñas lo dejan, la mayoría de niñas dejan el deporte como muy pronto? Yo creo que ahora las nuevas generaciones como que también ven todo como mucho más fácil, no sé, mucho lo quiero ahora, ¿sabes? Sí, y no quiero pasar por el aro lo que hay que pasar. Claro, o no, sí, eso, no quiero sufrir, ¿sabes? Es como lo quiero todo fácil, lo quiero todo ahora. Yo me he encontrado con nadadoras jóvenes nuevas en plan, ah, que no segura la medalla, entonces yo no voy a invertir 12 horas al día, sino, y yo pienso, es que es la gracia del deporte, ¿cuándo has sido seguro? O sea, es que las generaciones han cambiado un montón. Claro, o que me aseguren ir a unos Juegos Olímpicos, o sea, yo entreno si me aseguras que voy a... O no, o, ostras, si no voy lo dejo, yo pienso, hostia, yo estuve 8 años para ir a mis primeros Juegos entrenando 12 horas. Claro, no saben, no saben esforzarse para, bueno, el sacrificio que hemos tenido nosotras para llegar, ¿sabes? Pero para mí es lo bonito de todo lo que hemos vivido en el deporte, todos los valores que nos quedarán de por vida, o sea, yo cuando veo a Kai a mi hijo y pienso, le puedo explicar todo lo que he hecho, que después de parir he vuelto, y todo lo que me ha enseñado el deporte, ¿sabes? A mí me da igual si es deportista o no, pero que practique deporte, en plan hobby o lo que sea, creo que es imprescindible. Sí, claro, yo creo que también, ¿sabes? Bueno, yo como quería retarte en síncro, te he traído una sorpresita. Bueno, bueno, el nivel de pinzas. ¿Te la pongo? Venga, va. Te la he traído a negra para que si se te cae la encuentres. Tía, ¿cómo podéis estar con esto tanto rato? Es fuerte, ¿eh? Así de fina tiene la nariz la de síncro. ¿El tabique? Creo que no influye. Ahora te la puedes quitar para respirar. Un rato. Hay diferentes tipos de pinzas, supongo, claro, de material y de todo. Esta para competir no, porque se ve mucho. Yo no sé cómo va a estar el agua, a lo mejor te la encuentras... Ojalada, ¿no? Ya sabes que los deportes de agua siempre nos quejamos de agua fría, de caliente no pasa eso. Pero vosotras no tanto, siempre decís, o sea, las peores somos nosotras, que nos pasamos seis horas y... ¿Pero qué dices? Estáis quietos, porque os ponéis a ver la repetición. Retira esto, retira esto. Ahora voy a hacer el solo, venga, un baile. Y después a mirar el vídeo. Un baile, hazlo tú, que estamos a 17 de lactato. Sí, claro, pero yo entreno en el agua y no paro del partido. Y haces media hora de agua. ¿Cuántas horas estoy yo? Seis horas, anda. Que el water polo es broma en comparación con la sincro. No, eso es verdad, son muchas horas. Gracias, gracias. Me parece un deporte durísimo la sincro. Bueno, Maica, ¿estás preparada para ser una sirena? Claro que sí. Bueno, ya lo he hecho. Una sirena y una guerrera. Sirena guerrera, ya lo sabes. Exacto, exacto. Pues venga. A mí me tienes que ayudar, ¿eh? A poner el gorro. A Verona, por favor, ¿eh? ¿Con la de años que llevas y no has aprendido a ponértelo sola? Pues otras no os ayudáis. Algunas sí, pero yo soy... Venga, primero te ayudo, va. Ven aquí. Gracias, va, venga. Espera, que voy a ponerlo. Al revés. Pero el problema es que tenemos, ¿no te pasa que cuando te pones el gorro y te has puesto la mascarilla del pelo que se te resbala? Se te cae, entonces la entrenadora bronca. Cada cinco minutos poniéndote el gorro porque se te cae. Total. Es un horror. Yo, mira, yo solo aprende. Ya me enseñarás tú después de 17 años y no... No, mira qué fácil. Yo estoy más sentada que tú. ¿Ah, sí? Sí, tú estás más vertical. Vale, a ver, primero... ¿Qué? Haremos un poco de estiramiento. Te pones así, ¿eh? ¿Qué, como al lado? Sí, y entonces haces ese plan así. Claro. Es plan así, ¿sólo? Rodilla y empeine. Así no. A ver. Bueno, no está mal. A ver, no tengo más flexibilidad que esa. No está mal, no está mal. Vale, está bien. Luego buses, tú vas a obrar la de buses. O sea, de eso. O sea, de eso. A ver, salto, pero no tengo tantas. A ver, a ver. Bien, bien. Ahora haremos uno de estos, pero en plan modo sí. Pero el rollo, por ejemplo. O... Claro, mucho arte. A ver, primero el primero, ¿no? Venga. Vigila, no te vayas a romper las penas, por favor. No, querido. ¡Hola! ¡Súper, tía! Sí. ¡Flipado! Has sacado la cadera y... Muy bien. Y el otro era salto y giro. Y giro. ¿Aquí coméis siempre vosotras? Sí, al final venir aquí y comer juntas es hacer un poquito más actividad de equipo. No sé, porque al final el entrenamiento es entrenamiento 100% y el estar aquí comiendo pues es nuestro momento de distracción, de poder hablar de nuestras cosas, cotilleos y esas cositas. Hay mucha rivalidad entre vosotras. A ver, dentro del equipo siempre hay competencia. Hola. Gracias. Gracias. Aproveche. Gracias. Siempre hay competencia. Hay jugadoras que quieren jugar más minutos o que quieren una posición específica o momentos importantes en el partido y siempre existe esa competencia que a la vez es buena, no sé, para seguir trabajando el día a día y conseguir ese puesto. Yo siempre lo digo en la sincro, que las rusas son tan buenas porque la rivalidad no es contra China, España, es contra ellas mismas. Son tantas. Claro. Y claro, si una está, la otra no, entonces te juegas el puesto y da igual si cualquier cosa. Que sea a tu hermana o que sea a quien sea, tú quieres el puesto. ¿Y lo has pasado mal alguna vez? ¿Has recibido algún golpe así importante fuera de la piscina o en la piscina? Sí que tenemos malos momentos, lo hemos estado hablando antes y creo que, bueno, en la piscina al waterpolo pues he tenido momentos muy duros, pues derrotas que no te esperas porque pensas que tienes el equipo, o sea, que el equipo está preparado totalmente y que ese es el objetivo y bueno, nos ha hecho perder finales, pero bueno, también se aprende de esos momentos y he podido ganar muchísimas otras cosas, otras finales, pero no sé, me lo tomo de manera positiva, quiero aprender de todo. Y cuando viviste el Mundial desde fuera, ¿cómo fue? ¿Cómo lo viviste? El Mundial de 2017, pues fue duro, la verdad. Me pilló, además ese año decidí que no quería estar aquí, que no quería estar en casa, en Barcelona, quería salir y me fui a Tailandia un mes y después me fui un mes a Cuba y para cuando volví de Cuba estaba, o sea, me informaba de cómo iba al Mundial, pero no vi ningún partido. Ah, no lo viste, ¿eh? No lo vi. Porque no podías moralmente... No, porque además no lo daban, o sea, porque ahí no hay mucho internet y tal, está haciendo ruta por Cuba y al final ya, los últimos días me vine a Barcelona y pude ver semifinales y finales. ¿Y qué? La verdad que estaba con los pelos de punta en semifinales cuando ganan a Grecia y llegar a final. ¿Y no tenías una de esto de quiero estar ahí? No, la verdad que me alegré muchísimo por la plata, por la plata mundial que consiguieron porque se la merecían totalmente y me estaba súper feliz por ella. Es que recuerdo cuando no pude ir a Beijing, que al final no me cogieron, que llevaba cuatro años renunciando a todo, ya sabes, sin ir a clase, sin nada, entrenando a muerte y cuando al final me dijo la entrenadora que no iba, recuerdo estar en Menorca viéndolas por la tele llorando, como un sentimiento real de una parte de, ostras, os lo merecéis, qué ilusión, y otro de decir, no lo puedo creer. O sea, me sentí incluso mala compañera, ¿no? De decir. Bueno, yo para mí, Pekín, yo me acuerdo que yo también estaba en el preolímpico para clasificarme a Pekín y no nos clasificamos, no conseguimos la plaza y me acuerdo de estar ahí en casa, en mi habitación, viendo la inauguración y es que estaba llorando. Yo decía, yo tenía que estar ahí, ¿por qué no? ¿Sabes? Y eso que no está muy clasificada, me imagino tu situación. Son de las cosas duras del deporte y cuando te quedas, te quedas por una persona que no entras a las puertas, que te quedas a las puertas. Es que, bueno. Yo siempre lo pienso, compañeras mías que han sido buenísimas y por no aguantar a veces estos momentos tan duros, pues no han conseguido. Sí, sí, gente que parecía que iba a llegar, pero bueno, al final es mucho de coco también. Yo tengo mi ritual de visualización, visualizo muchísimo las noches antes y antes de competir me pongo con las piernas para arriba, pienso en toda la rutina, cómo tengo que hacerlo mentalmente. ¿Vosotras cómo es? Lo que hago es ponerme en situación, visualizar sobre todo sus mejores jugadoras, su tipo de juego, su ataque, su defensa, su portera. ¿Y tú duermes la noche antes de un partido, de una final olímpica? ¿Puedes dormir? No. ¿No? Ni olímpica, ni mundial, ni europea. Muy bien, o sea, estás ahí alto. Nada, ¿eh? Las finales me parecen, pues eso, es que hay pocas finales, ahora puedes jugar pocas finales en tu vida y finales de estas. ¿Ya tenéis trabajo en equipo o algo o cada una lo lleva? No, cada una como puede. Yo, por ejemplo, intento mantenerme bastante tranquila, que no se me note, pero lo llevo todo por dentro. Yo soy de aguantarlo. Yo también, soy como... Que no se me note que se ha todo patiado. Nosotras estamos en la last call room y una está llorando, otra está gritando, otra en el baño, que no sale del baño y es como, perdona, que salimos en dos minutos. Y tú tienes que mantener la calma, es como, tranquila. Bueno, porque tú también eres de las, bueno, veteranas del equipo. La, diría yo. Sí, eres la veterana. Gracias. Después de tantos años teniendo la misma rutina, que para mí es como lo más duro, ¿no? La rutina de cada día lo mismo. Como, ¿de dónde sacas la energía, la motivación? Pues de los buenos momentos. Si te digo la verdad, me quedo con los momentos, bueno, con los grandes momentos que he vivido y es como lo que me da el chute de adrenalina para continuar, el decir, quiero volver y quiero volver a tenerlo, ¿no? Es como una droga que tenemos, ¿no? Total. Volver a vivir, revivir eso, ¿sabes? Que vuelva a ser mejor todavía o diferente. ¿Se te hace muy duro la rutina? Hay días que sí, que es complicado y tú también lo tienes que saber. Son muchos años, porque no me puedo decir que no es duro cada mañana irte a las 7 de la mañana al agua y en invierno con el frío. Y pasar frío. Claro, y con el frío o que es de noche y te tienes que tirar al agua. Es que es duro, pero vale la pena. Porque a veces te han dado un golpe muy fuerte, rollo puntos y tener que seguir jugando. Exacto, sí que me ha pasado. Ahí las mujeres, ¿sois mucho más fuertes? Claro, aquí, no, hay hombres que también. También, también. O sea, pero yo he jugado con la ceja abierta, bueno, no sé si te acuerdas el año pasado. Y seguiste jugando hasta que te operaron. Bueno, me rompí la mano y a las dos semanas me fui al Mundial. Me operaron y me fui al Mundial. Sí, sí, sí. ¿Vamos al agua o qué? Venga, vamos. Yo creo que esta vez haces tu síncrono, ¿no? ¿Cómo lo hacéis vosotros cuando tenéis la menstruación? ¿Has tenido que competir con el periodo? Sí, es algo normalizado. Sí que al principio cuando empecé con la selección lo intentaban controlar para saber en qué momento te veía la regla para estar en tu mejor momento de competición. Pero con los años, al final, tanto las pastillas que existen como todo eso, solamente lo puedes regular, pero lo normal. A mí me duele un montón y a veces Rospi, la enfermera del CAR, me ha tenido que pinchar, voltaré en el culo y todo de náuseas, casi fiebre. Sí, ahora llevo 14 meses sin la menstruación. Mira qué suerte, oye. Todavía no me ha venido. Hasta que no deje la lactancia supongo que no me vendrá. Pero sí que es un hándicap que está bien. Bueno, al final es como todo. Hay que saber entrenar con el periodo para poder competir si un día te viene. Por supuesto. Porque pasa lo... Pasa el día importante es cuando más duele. Final olímpica, patatam, y tú. Pero bueno, hay que jugar con eso. Somos unas guerreras, podemos con eso y con todo. Por supuesto. Mírala. Ay, 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 ay. Es broma, ¿no? No, es esto el waterpolo. Hostia, qué suerte que eres. Pero has hecho muy bien. Hay algunas que hacen pinza ahí. Cuando no pueden, hacen y se cogen. Y es como no estoy haciendo nada, ¿sabes? Y luego también entiendo que es así. Sí, bueno, intentas levantar, que no se te vea, ¿sabes? Juego de agarrar. A ver. Esto no es legal, ¿eh? ¿Puedo estar aquí? Pues venga, shoot aquí. ¿Listas? Dudo que estés sola ahí. Pero yo puedo estar viviendo. Ah, claro. Tendría gente. Tendría esa defensora, ¿sabes? ¿Listas? De este día con Maika me quedo con que el sacrificio y la rutina se compensan con todas las emociones que te regalan las competiciones. Compartimos el mismo medio, pero sobre todo compartimos los valores que cada mañana hacen que nos levantemos y nos lancemos al agua como auténticas guerreras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.